¿Qué ha funcionado? Estamos monitoreando de forma permanente el espacio para menores, que no es una celda, la celda para las mujeres, aunque en menor proporción se ocupa, y generalmente en tres celdas es donde se habilita al resto de los adultos varones, son las que estamos observando junto con el área del juez calificador y el área en donde llega la patrulla, la aduana para bajar los detenidos, pero son 16 en total. ¡Gracias!